Desde algunos organismos de derechos humanos se valora positivamente la imposición de sanciones internacionales a las principales personalidades de la Policía de Nicaragua denunciados por el pueblo. Definitivamente algo que sobresale en estas sanciones es que hay cuatro altos jefes de la Policía, desde el jefe de la Policía, desde el segundo jefe de la Policía, desde el jefe de auxilio judicial y el mismo jefe de los antimotines que han sido los represores del pueblo de Nicaragua. Han sido ellos los máximos criminales que han asesinado a muchos nicaragüenses por solo el hecho de protestar. Esto también destaca la participación de la ex ministra de Salud que también ha sido señalada de negarle la asistencia médica y que se supone que murieron muchos jóvenes por la falta de atención. Carmona instó a la ciudadanía a recurrir a la denuncia de las arbitrariedades que cometen estos funcionarios estatales para que en un futuro no muy lejano haya justicia para el país. Eso es que nosotros, aun cuando nos asedien permanentemente en nuestra oficina, la población debe de seguir denunciando. Debemos de perder el miedo, debemos de salir a documentar, salir a informar de lo que está sucediendo porque esto es lo que nosotros, a través de las comunicaciones permanentes que estamos teniendo, no solo con la CIDH, sino con la misma oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Ginebra, de las Naciones Unidas, pero también con eurodiputados de los diferentes parlamentos que hay en la Unión Europea y esto, lógicamente, mantiene esa luz de esperanza de que el día de mañana vaya a haber justicia en este país. Marcos Medina, Noticias 12.